¿Cómo te va Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Están también después, no nos hablamos. ¿Tantos tiempos? Es que cuando hoy por la mañana hicimos el anuncio en la lista de la Sartelli, primero que se sumó gente, o sea, que estaba expectante para sumarse a la lista, con lo cual ya vamos cada vez con un nutrido grupo, y segundo, que algunos imaginaban que tenían que soportar la abstinencia hasta febrero. Me dicen, no, bueno, pero aparte si sale hablando desde la Patagonia, ya me conecto. Y te digo que acabamos de hacer pico automáticamente con todos los oyentes que ya están conectados y listos para escuchar. Incluso te digo algo que recién lo comentaba, Pato de Vélez Arfil está volviendo de Chascomús, ruta 2, kilómetros 69, ya no se está escuchando en la ruta, así que imaginate lo que es esto. Ni yo lo podía imaginar. Y yo que vengo a hablar de pingüinos, ¿a vos te parece? ¿A vos te parece? Vos que venís a hablar de pingüinos, qué bárbaro. ¿Cómo está la Patagonia, primero, para descontracturar un poco? Mirá, como vos sabés, yo soy argentino por nacimiento y uruguayo por vocación. ¡Ah! Pero se conjuró, digamos, una serie de factores que hicieron que este año decidiéramos unas vacaciones aventureras. Mirá. Ya lo hicimos en Córdoba y en otras provincias, y esta vez yo quería ir a la Patagonia, porque hacía 40 años que no iba. O sea, que yo soy de la Patagonia, no soy, como me dijo uno en mi pueblo, peritense, ¿no? Del pueblo del compañero Pancho Francisco Pascacio Moreno. Mirá. Claro, entonces, cuando yo llegué a Perito Moreno, y la conversación salió que yo había nacido ahí, pero hacía como 40 años de arriba, me dijo, ah, vos sos peritense, y me sonó muy raro porque nunca me habían dicho eso. Hay tantas cosas que me han dicho, nunca me habían dicho eso. Nunca te dijeron peritense. No, no, el programa inicial era empezar en San Martín de los Andes, ir hasta Ushuaia y volver por la Ruta 3. Pero con el asunto de la rata y las lauchas, vete bien, en la zona del Bolsón, de Villa Angostura, todas esas zonas, esas zonas las dejamos para otro día. Y nos fuimos. Y es raro, porque yo conozco mucho la realidad patagónica, por mi familia, por una cuestión de que no siempre siga todo eso, pero descubrí algo que no tenía tan fijado en la cabeza, que es el asunto de que la argentinidad se juega en la Patagonia. Algo así como que la Patagonia es la argentinidad al palo. Mirá vos. Y es interesante porque es una zona que ha sufrido tremendas transformaciones y tremendas convulsiones a raíz de esas transformaciones. Y es interesante verlas en persona. Yo había pensado que cuando hablara de esto iba a titular algo así, la columna como algo así, como del pingüino como fuerza productiva. Porque vos veías antes una región que estaba estructurada productivamente y administrativamente. La historia de la Patagonia es la historia de una serie de héroes de la nacionalidad, de tipos que se jugaron en la frontera. Es lo más parecido al oeste norteamericano. Con todas esas historias así de racismo incluido, de asesinato de indios, de far west. Y es interesante como está la presencia del Estado Nacional como creación de la voluntad de un conjunto de personas excepcionales. En uno de los museos allí, recuperé la historia de Francisco Pascasio Moreno, el perito moreno, que es el nombre del pueblo. Veníamos bien, estuve a punto de decir, te escuchamos mejor que cuando estás en Capital Federal, pero ahí ya nos metió la interferencia típica de la comunicación. ¿Me escuchás ahí, Eduardo? Yo te escucho bien. Bueno, ahí volvimos, ahí volvimos. Parece que Perito Moreno está con estas cosas. Está celoso el hombre. Y entonces, claro, ahí tenés una serie de nombres, ¿no? Perito Moreno me enteré de un tal Thomas Bridges, que no conocía. Mira. Toda una historia muy interesante en Tierra del Fuego, de un tipo que viene a evangelizar indios, y por supuesto se agencia con esa excusa una fabulosa estancia, la estancia Harberton, de tipos como el comandante Luis Piedrabuena, etcétera, etcétera. Tipos que marcan la nacionalidad, ¿no? Obviamente después vos vas al museo del petróleo y te encontrarás con con otros héroes, ¿no? El Sabio, Moscón y compañía que tienen que ver con la Argentina productiva, el acero, el petróleo, etcétera, etcétera. Pero, entonces, la historia de la Patagonia está armada con esa nacionalidad, con ese espíritu nacional, ¿no? Y te encontrás una región atravesada por una serie de conflictos muy notables y muy a la orden del día. Uno, muy claro, es el de la megaminería. Y cuando vos estás ahí y hablás con la gente y chusmeás, te das cuenta que hay una distorsión muy profunda del fenómeno a través de los medios y el ambiente del centro de la Argentina. Porque uno imagina que va allá y se encuentra con que todo el mundo quiere prenderle fuego a todas las minas. Vos sabés que es una particularidad. Nosotros vivimos con mucha intensidad cosas que tal vez en el lugar, en el epicentro, salvo cuando efectivamente observás una pueblada o un movimiento de alguna manera contrario y específico en algún momento. Después hay un día a día que no se vive en ese proceso de tensión. No, no, claro que no. Y de hecho hay cosas muy contradictorias. Por ejemplo, es muy interesante llegar al pueblo de Sarmiento en el centro sur de la provincia de Chubut donde está en el famoso campo de bosques petrificados y enterarte que el lago Muster está en problemas y que otro lago el Colón de Guapi desapareció. Y que en realidad la culpa no es de la megaminería aunque tienen problemas con la megaminería y también sino con los cultivos agrarios porque la zona vive de eso. Y te enterás de una tensión entre Río Gallegos es una ciudad de 50 mil habitantes que absorbe el agua de toda esa zona y donde viven los empleos del petróleo y de la minería y que por lo tanto sus intereses están anclados en eso. Mientras que los del pueblo de Sarmiento están anclados al revés. Entonces ves cómo el problema de estas transformaciones genera no simplemente no genera unanimidades completas como puede parecer en el caso de Mendoza sino que genera fuertes conflictos internos. Y más extraño fue el caso de Perito Moreno en mi propio pueblo donde todo el mundo está contento con la megaminería hay varios emprendimientos dedicados al oro por una razón sencilla el pueblo pasó de tener 5 mil 6 mil habitantes a tener 17 mil y digamos efectivamente notas para lo que es un pueblo el impacto que eso significa por ejemplo que la municipalidad del pueblo digamos se agencia con 4 millones de dólares por año lo cual es una bestialidad para el lugar es decir te encontrás con una serie de conflictos que son interesantes ¿por qué? porque primero muestra esta distorsión lo que se ve desde aquí todo el mundo está contra la megaminería no es cierto segundo lo que sí se ve son las contradicciones internas o sea a algunas regiones les conviene a otras no en un contexto de transformación general porque todo eso se estructuraba en torno al Estado y en torno a las empresas del Estado YPF y los cimientos carboníferos fiscales absorbieron la mano enorme de trabajo de fuerza de trabajo de hecho digamos ser YPCA era toda una una identidad mi tío era YPCA y el tipo de YPF tenía la posibilidad de viajar por todo el país con pasajes gratis incluso hasta subsidiados por la propia empresa ¿no? recordemos que cuando cuando YPF se privatizó tenía 50.000 empleos en todo el país en particular en la zona de Comodoro Patagonia etcétera etcétera y también en el norte del país Salta y esos lugares y cuando poco tiempo después 5 o 6 años después tenía 5.000 empleos y había duplicado su producción es decir las empresas del Estado venían absorbiendo población sobrante y la privatización las libera es decir las expulsa y curiosamente es ahí donde empieza la ideología y el desarrollo de las llamadas áreas protegidas es decir donde hay un pingüino ponemos algo ¿por qué? porque eso atrae turismo y el turismo de alguna manera parece como un puntal de reemplazo de ese es el digamos el secreto tras la expansión del Calafate por ejemplo y de otros lugares Calafate en toda la zona de la cordisera pero también en Ushuaia es sorprendente porque donde hay un pingüino hay otra empresa que te lleva a ver el pingüino y y se gesta toda una economía en torno a eso y eso muestra esta transformación de una zona productiva de lo que uno podría llamar industria pesada a una zona donde lo que domina es el rebusque a través del turismo y alguna que otra cosa más con mucha población desocupada y un nivel de vida y una carestía de vida muy elevada mucha gente se sorprende se sorprende digamos los sueldos que se suelen escuchar de la Patagonia pero el nivel de costo de vida de la Patagonia es altísimo ni te cuento cuando vos tenés que estar allá y prender la estufa para calentarte en esos en esos meses de otoño invierno comienzo de la primavera donde amanece a las 10 de la mañana y oscurece a las 5 o 6 de la tarde a través que sucede ahora que vos a las 11 de la noche no subía que ya tenías luz entonces la Patagonia de alguna manera es un es un síntoma un símbolo de lo que le ha pasado a este país ¿no? y lo vivís muy en carne propia una especie de embellecimiento de una situación miserable nos hemos quedado sin una Argentina productiva real y hemos pasado a la Argentina del rebusque la Argentina del rebusque es esto donde hay un pingüino ponemos algo porque acá vamos a llevarte a avistar aves yo siempre me reía porque en Uruguay los uruguayos son muy buenos vendedores vas a cualquier lugar y te ponen un cartel que dice avistaje de aves después te paras ahí y ves un pajarito o sea construye un universo turístico sobre la base de cualquier cosa bueno la Patagonia es eso entonces creo que hemos saludado a todos los pingüinos de la Patagonia porque ahora mi hijo es fanático los pingüinos las holcas y ese tipo de cosas así que creo que los hemos saludado a todos viniendo parando en cada pueblo y entonces cuando vos ves esta realidad de la Patagonia que uno lo vive en forma turística porque bueno no vive ahí ves la realidad de una tierra muy dura y una Argentina muy implacable de un lugar donde es difícil vivir por más que que lo presenten como un lugar maravilloso en función del entorno y en función del paisaje así es como uno entiende por qué una de las capitales mundiales del suicidio es el pueblo de las heras o sea que entre mi pueblo Perito Moreno sobre la cordillera y Comodoro Rivadavia está en el medio casi el pueblo de las heras es la cosa más triste que puedas ver las casas de chapa no hay vegetación yuyos que ruedan con el viento y cada dos por tres la última olidad fue hace 15 o 20 años yo no me acuerdo mal hay un libro interesante de Leila Guerrero creo que es que se llama Los suicidas del fin del mundo donde hay oleadas de suicidio en esa época entre el 2000 el fin del 2000 de el 90 comienzo del 2001 se habían matado cerca de 20 personas por oleadas se colgaban de las plazas de los postres de la luz Eduardo vos decís que en el proceso en el que la Patagonia argentina deja de ser productiva tampoco la dirigencia política tiene un destino más que proponerles el rebusque es decir vivan de lo que puedan agarren lo que tengan a mano para tratar de mostrarlo y que desembarque ahí alguien que deje algo por eso que ustedes pueden mostrar es exactamente así y no solamente es exactamente así sino que lo que falta lo cubre el Estado al estilo al más puro estilo punteril es decir el empleo estatal super abundante el caso de Chubut y Arcelón es notable el Estado no paga los sueldos y la provincia se cae a pedazos quiebra vos querés ganar las elecciones y pedís un aumento y propones aumento de sueldo y la ganás porque todo el mundo vive en el aparato del Estado en Santa Cruz una cosa es muy violenta por eso se explica por qué razón la la como se llama la una estructura política como la del peronismo que ha destruido la provincia que ha sido la destrucción de la provincia que la viene gobernando desde que volvió entre comillas la democracia sigue ganando elecciones y sigue ganando elecciones sin mayores dificultades que tiene que andar dando ningún golpe al Estado ahí la tenemos a Alicia lo tenemos a Arcioni ahí nadie se lo banca pero ahí está entonces el peso y que además perdóname y que además Arcioni fue la construcción de Das Neves para su legado es decir sí, sí, sí la proyección claro la proyección del dirigente reconvertido a Caudillo para efectivamente mantener la contención de un sector en ese caso en la provincia de Chubut ¿no? sí, sí, sí son provincias que han pasado ya te digo de una estructura productiva real a esta dependencia del Estado y del arreglate como pueda no es extraño que sea una de las cunas del movimiento piquetero porque el movimiento piquetero es en algún sentido y en estas zonas del país también en Salta etcétera es algo así como en Neuquén por ejemplo es algo así como la viuda de la privatización de YPF y el cierre de los yacimientos carbonífos fiscales porque efectivamente todas esas economías estructuraban la economía local de todas esas empresas es el caso de YPASAM en Sierra Grande donde pasamos nosotros a dormir una noche porque digo hemos hecho casi nueve mil kilómetros por la Patagonia un hotel terrible gigantesco que vos veías que estaba hecho en los años sesenta sesenta comienzo de los setenta ese hotel era debe haber sido un lujo en los años sesenta setenta pero el mobiliar estaba exactamente igual vos lo veías si vos querés parece un hotel kitsch hecho a propósito un hotel temático venga y recupere los años de digitismo esos azulejos digamos de color marrón verde esos señadores tan reconocibles el piso con una cerámica con una forma particulares la estructura misma del edificio bueno ese edificio ese hotel hoy está completamente vacío se hizo y fue el resultado del esplendor de Sierra Grande en los años setenta es como el hospital de la Unión Ferroviaria cayó el empleo ferroviario y no hay con qué sostener eso y entonces el resultado de que vos sentás a un lugar que parece deshabitado y que está contratado por una persona que lo maneja más o menos y todo sigue igual y se va derrumbando de a toco bueno esa es una imagen que vos querés especular de la Patagonia de una tierra insisto dura difícil donde incluso las comunicaciones humanas son difíciles porque prácticamente nadie es de la Patagonia en la Patagonia existe esa ideología de los que son de la Patagonia y los que no son de la Patagonia los que son de la Patagonia en realidad son un tipo que llegaron más temprano que los otros los nacidos y guiados los Nick mi tía por ejemplo que nació y vivió en Pedrito Moreno toda su vida ya tiene ochenta años mi abuela que llegó a los ciento cuatro nació ahí en Gregores y vivió en Pedrito Moreno 104 años pero todos ellos son hijos de inmigrantes son gente que ha llegado en diferentes momentos entonces ellos tienen una especie de aristocracia los nacidos y criados Nick bueno el resto en toda la provincia actual viene de todas las provincias del país de toda la provincia del país entonces los lazos comunicacionales no son sencillos no son fáciles entonces la vida en la Patagonia aparenta ser una felicidad si vos querés de estilo de estilo el campestre la tierra de la naturaleza y en realidad es una vida cruel muy cruel y yo creo que ejemplifica muy bien lo que es la Argentina la Argentina se sumerge en ese camino durante los años ochenta y la noventa y el escenario actual es exactamente este es decir de una sociedad cada vez más difícil de vivir en el cual lo productivo no tiene mucha importancia y lo que importa son los llamados servicios del arréglese quien pueda imaginás que vos sabés que nosotros venimos hablando del tema de las energías alternativas ahí hubo un despegue en el último tiempo en favor precisamente de las renovables sobre todo de la energía eólica que parecía impulsar un desarrollo bastante interesante ¿imaginas que eso puede darle un proyecto a la Patagonia argentina o es digo ahí en algún punto algo de mano de obra podría estructurarse mira si hay algo que le suele a la Patagonia es viento si digamos el símbolo tal vez de la Patagonia sobre todo para la vida más austral es la del árbol bandera ese árbol que está todo corrido por un solo lado porque crece para el rato que lo rato el viento pero el problema de la energía eólica es su costo de producción y no tanto el disponer de ¿cómo se llama? de materia prima de viento no se observa tanto bosque eólico como hemos observado en otros lugares vos vas a Uruguay y ves mucho más tenés algo en Comodoro algo en Radatili ves algo por la 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 pero no se observa demasiado la pregunta que uno se hace inmediatamente es qué hacer con la patagonia más allá del turismo te veía venir sabes que te veía venir desde el inicio buscándole el estilo es que es interesante porque la patagonia es muy fuerte vos querés pasar a Ushuaia y Ushuaia es como una especie de territorio ultramadre de Argentina porque tenés que pasar por Chile para ir a tu propio país es decir hay elementos de esa estatidad que no se han completado y y ves yo te digo una situación donde se explica digamos muy claramente las revueltas sociales y al mismo tiempo el conservadurismo digamos Santa Cruz ha sido cuna en el movimiento piletero de hecho no sé en su momento el primer gran batacazo de la izquierda argentina en los años de la democracia lo dio el partido obrero con Claudio de Plalí hace muchos años sacando una muy buena elección pero el punto es el punto es que en una región donde vive muy poca gente vos pensás que en toda Santa Cruz no se llega a mucho más que 200.000 personas y eso significa que toda la provincia de Santa Cruz es la cierta parte de la matanza entonces la pregunta es que haces con una provincia así o con un conjunto de provincias así hay algunos emprendimientos pero yo te digo muy limitados explota un volcán en Chile se llena media Patagonia de ceniza y el pueblo de los antiguos empieza a producir el pueblo de los antiguos que era 60 kilómetros de mi pueblo es Moreno empieza a producir cerezas de una calidad excepcional claro vos llegás ahí y querés comer cerezas porque son nunca vi digamos son como manzanas gigantescas nunca vi una cosa tan rica y tan buena pero con eso no sostienes una economía y vos pensás que el crecimiento que hacemos infrafiscales se cerró porque la economía de carbón es inviable y YPF por más que produzca mucho más por más que en algunos lugares como Macamuera o Noque pueda dar lugar a un desarrollo eso no ocupa mucha población esa es la verdad no te sostiene una economía te puede dar una serie de ingresos importantes pero en cuanto a magnitud de población incorporada es muy leble de alguna manera insisto la Patagonia es una especie de espejo de la Argentina en su conjunto este mismo conjunto de preguntas te puede hacer en otros lugares con digamos donde la situación sería mucho menos visible ¿no? mucho menos visible porque hay otros elementos que juegan que vos vas a la región pampeana pero es una economía mucho más diversa que el resto pero la misma pregunta por la Patagonia tal vez te podrías hacer por el noroeste y por el noroeste es decir buena parte de la Argentina en sentido estricto no se puede sostener y la pregunta es ¿cómo se sostiene este país? y volvamos incluso a las primeras columnas que hicimos acá hace varios años a la pregunta inicial hacia dónde va la Argentina y cómo puede sostenerse un país de esta manera este viaje que lo hice por razones personales me llevó a pensar esto todo el tiempo ¿qué hacemos con esto? ¿qué se puede hacer? ¿cómo podemos darle a esto una vida real? una vida que no sea arreglate como puedas una vida tan dura y tan difícil me dice esa pregunta que es muy importante ahora porque una de las cosas que va quedando claro sobre la mesa es que si alguien estaba en contra del macrismo o si alguien creía que Macri era lo peor que nos podía pasar me parece que va quedando claro que el advertismo no es más que macrismo con lenguaje inclusivo no es otra cosa un conjunto de ejemplos simbólicos para tratar de ocultar lo que es un ajuste brutal si alguien tenía esperanzas en que Chilof y que Fernández Cristina la mujer más inteligente de la historia argentina según el compañero Durán Barba representaban una alternativa a la provincia de Buenos Aires iba a ser una especie de oasis dentro de un esquema digamos de oposición interna anticiolista ¿no? como se imaginaba ¿no? recordad que en aquella época se imaginaba Scioli como sucesor de Néstor y de Cristina y que el quizerismo iba a pasar a cuarteles de invierno y no vimos puro en una oposición de izquierda ante su propio gobierno bueno entre Scioli y Fernández no hay mucha diferencia entre los ideológicos y políticos salvo que Fernández evidentemente es mucho más astuto y no vemos al kirchnerismo en una oposición interna vemos a el propio Axel reproduciendo las políticas que se supone que él cuestionaba cuando hablaba de Macri de modo tal que si estamos mal lo único que uno puede imaginarse ahora es que vamos a seguir así y que esto no va a mejorar más que coyunturalmente en un contexto en el cual el auge de las materias primas terminó y nos enfrentamos a un mundo en el cual el impulso gigantesco que la aparición de China en el mercado le produjo a las materias primas se diluyó en conclusión ahora nos enfrentamos a la Argentina de todos los días y vos fíjate que que tan gráfico es esto que el problema en la Argentina ha vuelto a ser la deuda ha vuelto a ser la deuda una vez más nos habíamos desendeudado lo cual era mentira pero por lo menos se podía dar la apariencia de eso y volvemos a entrar en crisis con la deuda como protagonista y vemos a Alberto realizar todas las genuflexiones necesarias para ver si es posible remontar la apuesta no se entiende el viaje de Alberto a Israel y el abrazo con Netanyahu si no es en este contexto ahora que vengan los clientes a decirme que son distintos de Macri a todo esto todo este escenario del cual esta anécdota patagónica sirve nada más que motivo de la projeción nos pone sobre la mesa la misma cuestión ¿hay alguna formación política burguesa capaz de sacar este país adelante? esa es la pregunta que hay que hacerse porque los argentinos votaron hace poco contra lo que suponían era el mal menor perdón el mal mayor o sea contra Macri en defensa de lo que suponían que era el mal menor es decir el quisonismo bueno es necesario repetirlo una vez más que son lo mismo es necesario repetirlo una vez más son lo mismo con más perfidia si le quiere con la ideología de la solidaridad es decir ser solidario significa que el jubilado de 19.000 pesos es un pobre infeliz que hay que ayudar y el de 21.000 pesos es un cretino que tiene que ser obligado a ser solidario bueno esta es me parece la reflexión de comienzo de año se viene para la Argentina una etapa dura mucho más dura de que hemos conocido todos los indicadores indican eso la pregunta es ¿vamos a seguir dando vuelta como el hámster en la rueda? o en algún momento tal vez es necesario salir de la rueda y empezar otra historia pensar la Argentina de otra manera pues yo me parece bueno empezar esta columna este año con este razonamiento ¿nos animaremos a pensar más allá del capitalismo? ¿más allá de la clase dominante que el gobierno de Argentina desde mayo de 1810? ¿o vamos a seguir repitiendo la misma historia buscando el mal menor para encontrarnos siempre con que el mal siempre es el mismo? ¿qué es la pregunta? yo les dejo una cortita ¿qué hacemos con la Argentina? que para mí encierra un poco esto que vos planteás ¿no? si hay algún proyecto que englobe ese espacio el de una Patagonia de grandes extensiones a la que casi se expone a un sector de la población a sostener la población ahí mínimamente para que para no regalar el espacio pensar que algunos deben estar tan desesperados por tener espacio para implementar algunas cosas a veces nosotros no sabemos qué hacer ni siquiera con esa extensión de tierra pero bueno entraré te agregaría una cosita que no lo podemos discutir en otro momento se ha hablado mucho del episodio de los rayos y todo entre este asunto este tiempo ojo que hay una fracción de la burguesía argentina que tiene otro proyecto ese proyecto consiste en forzar la situación para que encaje algo así como el programa del lecho de Procusto la continuidad de la burguesía como clase dominante presupone el sacrificio de buena parte de la Argentina siempre hablamos eso en la Argentina desoran varios millones de habitantes para eso hay que producir una masacre social ojo porque hay una fracción Bolsonaro de la burguesía argentina no creamos que porque Spreed o Centurión sacaron el 1,5 eso está muerto y el episodio de los rugbyers es un ejemplo de cómo se arma una banda fascista cómo se arma una banda fascista para entender esto yo lo dejo tirado allí para que en algún momento lo que tomemos recomiendo a los oyentes leer la novela de David Viñas en la semana eso es la semana trágica y muestra allí cómo se organiza una banda fascista de la liga patriótica va a ayudar a entender ciertos problemas y les recomiendo a los oyentes revisitar las películas clásicas de Costa Gabras en particular traicionados sobre el fascismo agrario en Estados Unidos que me parece que era con Tom Berenguer y Deborah Winsher me parece esa película se puede sumar a otra de Costa Gabras que ha tenido este tema un tema recurrente pero yo no dejaría de ver también el huevo de la serpiente porque ojo cuando la realidad se descompone siempre hay alguien que reacciona y la realidad social es como la naturaleza aborrece el vacío es decir si nosotros no damos una solución alguien la va a dar ¿se entiende? Sí Eduardo te mando un abrazo buen final de vacaciones nos reencontraremos a mi regreso también porque ahora me toca a mí una escapadita Ah bueno perfecto si te saqué la gana de la Patagonia no te amigas no 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 yo te digo igual que no me la saca nadie me gusta esa recorrida ya la he hecho hace muchos años me imagino que estaba por ahí más raliada de lo que está hoy porque de ahí desde que yo fui hasta ahora han aparecido muchos pingüinos para hacer espacios turísticos entonces voy a invadar un montón un montón de perros hay que matar algunos mitos hay que matar algunos mitos el mito de las grutas no sé a quién se le ocurrió que esa era una playa maravillosa el mito de las grutas y a vos hay que matarlo y el del Chaltén ni te cuento el del Chaltén salvo que te guste hacer alpedismo el Chaltén no hay mucho para hacer así que te esperaremos acá ¿sabés cuál es la propuesta para cambiar ese mundo de pingüinos? sí es el mundo de cervecerías artesanales no esa es otra sí ahora en la Patagonia hay una que es muy buena en Ushuaia sí ¿cuál? pero sí no, no también escúchame tenés además de los pingüinos la columna podría haberse llamado de los pingüinos como fuerza productiva los pingüinos tenés los duendes claro pero la cerveza vos vas a Calafate y te encontrás con el Paseo de los Duendes que fue inaugurado por Cristina mamá querida qué perla qué perla de la Patagonia sí si vas a Calafate y te encontrás con el Paseo de los Duendes Cristina es un madrina ¿no? yo a la madrina así que bueno así está la Patagonia entre pingüinos y cerveza artesana y las cervezas artesanales te mando un abrazo Eduardo que tengas buena semana un abrazo dale chau 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 chau